Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí para comentar la tier list de Ilimitado ¿Por qué diréis que he vuelto a traer una tier list de Ilimitado? Pues porque viene una copa ahora mismo de este formato y mucha gente está bastante desinformada de que está fuerte, que no Los cambios estos últimos que hubieron, cómo han impactado en Ilimitado Y vengo a arrojar un poquito de luz sobre este formato que es bastante desconocido para muchísima gente ¿Y qué os he preparado para todo ello? Pues me he molestado un ratito en hacer cositas aquí en el cliente Y me he hecho todos los mazos que he podido de este formato, de este tier Y tendremos aquí los dos mazos de tier 1 y aquí un montón de mazos de tier 2 Me faltan dos mazos porque no tengo suficientes viales, no me lo he podido montar todo Que os lo mostraré después con la edición posterior del vídeo Pero así más o menos va un poquito más fluido y os puedo comentar las cosas sobre las cartas Que creo que es un poco más necesario de lo que uno cabe esperar en este tipo de formato Porque es un formato que, ya os digo, no mucha gente lo suele jugar No mucha gente suele hablar sobre él o mostrar partidas Porque está un poquito más olvidado y es un poquito más de nicho Pero es una copa, en las copas hay muchos regalos Y qué mejor forma de obtenerlos que ganando muchas partidas Así que vamos a empezar primero de todo con Hay dos mazos de tier 1 y un montonazo de mazos de tier 2 Fijaros que todos estos mazos que hay aquí, aún me faltan en dos más Así que el vídeo va a ser un poquito largo pero creo que va a ser provechoso Así que sin más dilación empecemos Con lo que sería el primer mazo de tier 1 Aunque está ordenado de esta forma porque es, mi opinión personal En partidas ganadas en porcentaje a nivel mundial El que más porcentaje tiene es el de Elana Elana es un mazo bastante opresivo Es un mazo que tiene muchísimo poder de dictar las partidas a su rollo Y por qué es tan potente también en ilimitado Pues porque en ilimitado tiene ciertas cartas que están un pelín olvidadas Y vamos a ver cuáles son Vamos a ver De todo esto veis que tiene prácticamente lo mismo Exceptuando que tiene a única Única es una carta que en ilimitado Tiene un poquito más de potencial que en rotación A mi parecer, porque en rotación Es bastante más sencillo el tema de quitarte única O que única no tenga tanta importancia Pero es que hay más cosas más importantes en ilimitado Como para poder centrarte objetivo en ella Entonces, está bastante bien que la juegues Tenemos dos cartas de ella No es demasiado voluminosa en el mazo Porque sería entre ella y el bubbling mecánico A la hora de obtener una carta jugable en turnos iniciales Antes de que tengas a Elana Recordemos, estas son cartas antes de Elana Y su carta también es muy bueno tener a única Puesto que ella cuesta dos Y el amuleto de Elana cuesta tres Así que podríamos tener Ella jugarla en turnos Y si no nos la matan Y tenemos la gran suerte de tener el plegar de Elena en la mano Lo jugaríamos y ella entraría curándote Creciendo y después pegando Porque fijaros en la habilidad Cada vez que este combatiente ataca Cada vez que ataca O sea, realiza la acción de atacar Te cura Se bufa Y después pega Así que esta es una carta bastante decente Para el ilimitado Principalmente Porque ya digo Hay objetivos muy diferentes en este formato Y podemos jugar en turno tres a Elana Así que está bastante bien Sobre todo si vamos primeros en la partida Seguimos teniendo la campana Porque la campana es nuestra mecánica de robo Pero no va a ser el único amuleto que tengamos en el mazo Puesto que aparte de los amuletos de plegar de Elana Vamos a tener también el templo del colmillo blanco Que este es uno de los amuletos más potentes que hay En ilimitado Para el formato de Elana Ya que es una cura asegurada en todos los turnos Sin interferencia del rival Que después te va a dejar un 6-6 en la mesa El cual vas a poder buffar muy probablemente Y es como así decirlo Una versión De turnos mucho más iniciales Ya que tenemos en turno tres Tenemos a Elana disponible Si no tenemos en turno cuatro Y en dos segundos A la Elana Como carta legendaria O si vamos primeros Entonces no nos importaría Podríamos completar el siguiente turno Con el templo Recuerda siempre prioritario Primero bajar a la plegar a Elana Y después ya el templo Lo importante del templo No es el dragón 6-6 que contiene Si no las curas temporales Que tenemos durante todo el rato Y recordar que podemos hacer Que bajen sus contadores En caso de que necesitemos El combate o el hueco Así que no pasa nada Porque en este mazo Hay tantas curaciones Que este amuleto No va a ser un gran problema Como si por ejemplo Es la campana Que ocupa demasiado tiempo A la mesa Pero no pasa nada Porque también tenemos Otras cartas Que están en este formato Que no están en lo habitual Por ejemplo Tenemos El agua bendita Solo tenemos una copia de esta Porque es nuestra mecánica de robo Aparte de la campana Y con cuatro cartas de robo Ya es más que suficiente Porque vamos a tener muchas cartas Que nos generen cartas en la mano Ya sea al morir Como el goblin O ya sea al entrar en juego Como por ejemplo Sor bracitos Sor puñitos Y esas cartas Pues No nos va No vamos a crecer mucho de mano A ser que tengamos Que responder a una gran agresividad Del rival Entonces si que podemos Flaccar un poquito en mano Por eso tenemos Dos tipos de robos Uno inmediato Y otro Con el paso del tiempo Que nos proporcionan curas Que al fin y al cabo Es la mecánica de este mazo Y que más cartas tenemos aquí Que no están en rotación Pues Como es un mazo Que puede empezar a crecer Desde muy pronto Nosotros tendremos La batuta sobre la partida Así que nos podemos centrar En tener cosas Muy caras Y en ese caso Podríamos estar hablando Del sacerdote metálico Este bicho Es muy molesto Porque es Un bicho con guardia Cinco de culo En un mazo En el cual se pueden Buffar las cartas Y De preludio pone Un modo de reparación O sea Ya directamente Te pone una cura en la mano Pero todos los demás Que tengas en la mano Te cuestan cero Por lo tanto En turno siete Es factible jugarlo a él Y jugarte a lo mejor Cuatro curas Haciendo un bicho tron De él mismo Y además Llenando toda la mesa De bicho trones Está muy bien Porque además Como solo puede sufrir daños De muy poco en poco Si está En juego Pues Con que tenga un buffo Ya tiene dos vidas Pero como lo buffe dos veces Tendrá siete puntos de vida Entonces serán tres ticks De daño diferentes O un efecto de impacto Como por ejemplo Golbetal Pero esto sería Nuestra mecánica Por un mazo Que vamos a ver En el tier 2 Que tiene más o menos Esa mecánica Pero de otro índole Que ya digo Que lo veremos Tranquilamente Cuando lleguemos ahí Así que Esto sería una forma De tener Muchísimas curas Y sustituiría A Leachar Ya que no necesitamos Esa gran agresividad Y lo que sí Si tenemos un bicho en mesa Para poder pegar a la cara Pues ¿Por qué no este? Que nos baja el coste a todo Y tenemos un control Más inicial de la partida ¿Turnos ideales Para este mazo? Pues sería Turno 1 La campana Obviamente Porque La cauneja No la vamos a gastar En turno 2 Si tenemos La plegaria de lana Lo más ideal Es jugar a única Porque es un pararrayos Tiene un cuerno en la frente Es un pararrayos Esta niña Y Si no Podríamos incluso Ir a por el goblin Pero Goblin me parece Que es lo menos prioritario Viendo que tenemos A única Y la mecánica De poder jugar Una plegaria En turno 3 Aparte Podemos robarla Si robamos directamente El amuleto Pues mira Ahí lo tenemos Y también tenemos Otras cartas Que esta no la vamos a gastar En turno 2 Pero por ejemplo Esta está Solo en el limitado Y es muy eficiente Para tener ese daño extra A la cara Que no tenemos Por no tener Leachar Con un bicho en la mesa Ya que pueda pegar a la cara Y sería Kurt en su forma plateada Que es mucho mejor Para pegar Daños directos Que su forma dorada Que es un limpiador de mesa Ya que Cada vez que te curas Entonces Hace Daño directamente A la cabeza del líder Sin evitarlo De ninguna forma En nuestro rival Así que Tenemos muchísimas curas Tenemos curas por tiempo Con del azile Tenemos Infinita de cosas Así que Podemos hacer que Kurt sea una mecánica Importantísima De ganar Sobre todo los turnos Vienen de la partida Donde ya no tenemos evoluciones Y puede que nos planteen Ciertos guardianes Que no sean fáciles De tirar Fácilmente O tengan una repoblación De mesa muy grande Y no nos puedan Dejar a nosotros Sobrevivir un bicho Un turno completo Ese tipo de cosas Kurt Ahí es donde Él triunfa Y Recordar Esta carta No es para gastarlo En turnos iniciales Es para Los turnos finales Sacarle verdadero partido Y muchísimo daño Y Así estaría el mazo Es un mazo Que turno 1 Campana Turno 2 Una entre estas dos Turno 3 Sor puñetos O Plegaria de lana Si tenemos Plegaria de lana Obviamente Plegaria de lana Porque en turno 4 Podemos hacer Doble plegaria de lana Con la propia de lana Y eso es una bestialidad Sobre todo si hemos tenido Otro tipo de cosas antes Y también El lana Cuesta 4 El templo del comillo blanco Cuesta 3 Podemos hacer Templo del comillo Blanco Y después el lana Y ella ya adquiere Una cura Al final de ese turno Tiene un montón de mecánicas internas Que hacen Muy eficiente En todos los ámbitos Así que Es un mazo A tener en cuenta Y ahora vamos con El segundo mazo De tier 1 Que ya me he dado cuenta Que llevo 9 minutazos Así que Me parece que voy a partirlo En dos Va a ser El primer vídeo De tier 1 Y el segundo De tier 2 Porque en tier 2 Es menos de explicarlo Y más de Ver contra lo que Os vais a poder enfrentar Aquí vamos con El otro mazo De tier 1 Que está Ligeramente por debajo El de forestal No digo El de clerical Pero a mi Principalmente Me causa muchos Dolores de cabeza ¿Por qué? Porque tenemos A la reducer hacha Nueva Que tiene Todas las cartas Que existen Y han existido En shadowverse Para devolvérsela A la mano Y eso Duele Tenemos La guía de la naturaleza Como podemos ver aquí Tenemos También El fuego anterior Carta brutal Por cierto Tengo una ¿Por qué me ha puesto Esta y no la que tengo Molona? Da igual Tenemos aquí El torrente de hadas Que devuelves cartas Un montón de cosas Aquí robas una carta Por lo tanto Profundizas El bosque este Que te proporciona Un montón de movidas Es un mazo Muy molesto Al final del turno Un combatiente Pierde la habilidad De atacar Esto sobre todo Es la forma En la que lo van A jugar más Para evitar De que los maten Mientras vos No en las cargas Tenemos también A esta Que devuelve Un combatiente Aliado A tu mano El elfo Que hace lo mismo Pero con guardia Esta carta Es la que rompe A clerical Porque tienen Pocos huecos Ya que tienen Varios amuletos En mesa Y los combatientes Buffados Si se los devuelves A la mano No solo pierden Todos los stats Que han adquirido Sino que pueden Incluso Ojito Quemarse Porque ya habíamos visto Que clerical Tiene bastantes cartas En la mano Así que esta carta Por ejemplo Gracias a que Las redondas Lachas nuevas Han entrado Esta carta Se volvió a jugar Y a mi Es completamente Imposible jugar El mazo De ser afín Porque mis cartas Buenas Para poder parar A forestal Eran los barog Pero con las redondas Lachas nuevas Esta carta Ha entrado de lleno Y es muy molesta Y también tiene aquí La grandeza del titán Para matar Otro bicho más O sea Una aberración Y La elfa ancestral Que aquí veis La ilustración que tengo yo Porque me compré El pack en su día Pero esta es la ilustración Normal Por si no lo reconocíais Que también te devuelve Todos los bichos a la mano Y encima gana stats Y es un guardián Es una locura Este mazo La carta más cara Que tiene de coste Es la lluvia celestial Que solo llevas una Pues porque patata Para intentar Matarle El guardián Que tenga el rival O si estás Muy al principio De la partida Pues dices Pues mira Me puedo permitir Tirárselo A un Amuleto de lana Sobre todo También es muy buena Contra otros tipos De formatos Si tienen un test De una serafín Y cosas por el estilo También molestas muchísimo Y es otro robo más Y obviamente Lisa Lisa es una carta Que va a estar En forestal Por siempre Porque el robarte dos cartas Si o si Es una maldita aberración Y Sobre todo porque La primera carta Que te roban Nada más entra en el juego Es la renceracha Y eso Es que rompe Completamente todo eso Porque Tiene seis formas De robarse su mecánica Victoria Y no carece De De una victoria clara Aunque veáis que Tiene tan poquitos Combatientes Tiene 15 combatientes Después de todo No son pocos Tan pocos como parece Pero 19 hechizos Es La mayoría Para controlar la mesa Es un control OTK Es que es lo que duele Este mazo Y ya os digo Vais a verlo mucho A mi me molesta Muchísimo Este mazo He jugado un poquito Menos de Ilimitado Por culpa de este mazo Principalmente Pero Es un mazo Muy eficiente Si sabéis jugarlo Y mantenéis la calma En los turnos iniciales Para poder Hacer OTK A los rivales Y poder ganar partidas Muy sencillo He visto también Algunos mazos Que llevan Un test De fuerza Un amuleto bronce Delimitado Bastante gracioso Solo contra este mazo Así que Tampoco os confiéis Y reservaros cartas Como por ejemplo Las para el sarfín Para romper Ese tipo de amuletos O En caso de que no Pues la lluvia celestial Y entonces Le reventaréis la cara Y nada Hasta aquí sería el vídeo De la tier 1 Porque no quiero que sea Excesivamente largo Y podéis disfrutar Los vídeos Sin quedaros dormidos Porque el siguiente vídeo Va a ser extremadamente largo Así que Ya sin más dirección Voy a cortarlo Y me voy a poner Con el siguiente Que sí que va a necesitar edición Así que este directamente Va a ser subido a Youtube Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad En la descripción Están todas mis redes sociales Exoctuando Facebook Que me han baneado Durante un mes Estoy por dejarlo La verdad Pero me podéis seguir Tanto en Discord Como en Twitter Donde en Discord Tenemos una muy buena comunidad Y tendréis En la descripción De este vídeo Estos dos mazos Que os he mostrado Y ahora sin más dilación Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra